Este microondas de sensor detecta la humedad de los alimentos para calcular su potencia y tiempo de cocción. Con un solo toque se pueden cocinar y recalentar gran variedad de alimentos, hasta 20 opciones por medio de menú preestablecido. Descongelar cualquier tipo de alimento reduciendo la cocción al mínimo es posible gracias a la función descongelado Turbo Inverter. Con solo ingresar el peso del alimento que se va a descongelar, Inverter brinda un ajuste preciso. Es posible descongelar hasta 3 kilogramos en menor tiempo. Su capacidad amplia de 2.2 pies cúbicos o 62 litros hace que este horno sea perfecto para utilizar en espacios amplios o de familias con un gran número de integrantes. Se pueden utilizar refractarios grandes o calentar varios platos a la vez. Mantener caliente es otra característica de este microondas, la cual permite conservar los alimentos calientes y sin resecarlos hasta por 30 minutos para servirlos como recién hechos. Su sistema de cocción multietapas permite ajustar de forma continua dos o tres potencias distintas. De esta forma, si se hornea, no perdemos calor en la cavidad, ya que el cambio de temperatura lo realiza de manera automática.